Gracias por conectarte como siempre, por permitirme conversar contigo cada vez que te pido algún tipo de información desde allá, desde Chile. Bueno, hemos visto que el mundo está un poco convulsionado hoy día, ¿no? Un serremoto terrible en Turquía, en Siria, este tema del globo aquí en Estados Unidos, bueno, la situación que se vive en algunas zonas de América del Sur, como las elecciones en Ecuador, lo que se espera en esta crisis política en Perú, y bueno, y estos incendios en Chile. Víctor, ¿qué información nos puedes dar hasta ahora que puedas actualizar un poco la información de estos incendios en Chile? Bueno, hace unos minutos, Sergio, pues casualmente se emitió un nuevo balance de lo que han sido los incendios en la zona centro y sur de Chile, esto desde la región del Maule hasta, pues, la región de Los Lagos, y, pues bueno, son 26 muertos ya, déjame que se me está moviendo aquí un poco el teléfono. No te preocupes, tranquilo, sí. Hay cosas que pasan en vivo siempre. 26 muertos ya, dos más de lo que se había reportado el día de ayer, incluyendo, pues, dos efectivos bomberiles y dos brigadistas de CONAF que murieron cuando se precipitó el helicóptero en el que ellos se desplazaban para combatir los incendios forestales en Galvarino. 3.276 personas ya son, o sea, alcanzó la cifra de damnificados a 3.276 personas y más de 1.150 viviendas consumidas por las llamas en estas regiones. Estas son las cifras del último balance de la CENAPREP, lo que era antes la ONEMI, ahora se llama CENAPREP, que es el Servicio Nacional de Prevención ante los Desastres. Esto fue un cambio de nombre que hubo a partir del 1 de enero, lo que antes era la Oficina Nacional de Emergencias, ¿no? Y, pues bueno, se está, el gobierno ha estado coordinando con países, no solamente países vecinos, porque Argentina ya mandó, va a mandar, o estaba enviando brigadistas y maquinarias para auxiliar a los efectivos chilenos. España envió una unidad militar de emergencias, aterrizó, de hecho, el avión con esta unidad de emergencias anoche, con 50 especialistas para combatir los incendios. Y México también, se acaba de conocer que vienen 150 brigadistas mexicanos también, se está coordinando con Colombia, el gobierno chileno, pues también está en conversaciones con Colombia, incluso con Estados Unidos, ¿no? Se están coordinando para que envíen la ayuda, esto pues obviamente con el recurso humano y técnico, para que se puedan combatir los incendios forestales, es que, la verdad, las imágenes que nosotros hemos podido registrar son bastante desgarradoras, sobre todo en Concepción, en Santa Juana, en Chillán, esto es la región de Ñuble, son imágenes que la verdad son desgarradoras. Ahora, Víctor, he visto que hay información que habla de que habría también personas detenidas, porque en teoría, algunos de estos incendios han sido provocados, o sea, que no son solo incendios forestales por justamente el calor que se siente hoy día allá en Chile. ¿Qué sabes al respecto? Sí, mira, si en algunos casos se ha detectado intencionalidad, y esto siempre ha pasado, esto no es nuevo realmente, y lo que, ya que me lo preguntas, anoche yo estaba, yo quedé sorprendido, Sergio, porque agarraron a tres personas en un bosque, lo tuvieron con bidones de gasolina, con fósforos, con todos los implementos necesarios para iniciar, pues, o para tratar de iniciar un incendio forestal, y ya lo soltaron, o sea, lo soltaron, lo soltaron, y es donde uno dice, bueno, ¿cómo se está manejando entonces cuando, qué criterio judicial? Aquí la justicia, esa es otra, ¿no? Y no solamente en el caso de los incendios forestales, eso es otro, digamos, una situación que tiene muy preocupado aquí a todo el mundo, que es el sistema judicial, esto pues también referencia a lo que ha sido el aumento de los índices de la tasa de criminalidad, pero en este contexto de los incendios forestales también se capturó en estos, hace, creo que el sábado, el sábado se capturó a un ciudadano, pero ya esto ya yo lo vi más a un ciudadano haitiano, para completar la idea, lo que pasa es que a mí me sorprendió fue lo que él dijo, y o sea, él dijo, yo soy choro, yo puedo incendiar, yo quiero iniciar el incendio, o sea, las declaraciones fueron bastante, a mí me... Irracionales. Sí, sí, la verdad es que siento que no, esa persona, bueno, obviamente, para querer iniciar un incendio forestal, la verdad es que hay que tener... Ajá, pero lo que no logro entender es para qué hacer un incendio, provocar un incendio, cuando justamente estás viendo las consecuencias de este incendio, tú comentabas que hay 26 fallecidos, o sea, pero en este caso, este ciudadano sabe si está libre ya, o lo dejaron en libertad, o todavía... Hasta donde yo sé, está en control, en prisión preventiva, pero fíjate, pero los otros que capturaron, con los tres bidones, ya lo soltaron, entonces, ¿cómo previenes tú? Porque esa es la otra, no, no, aquí siempre se ha hablado de una falta de, digamos, de preparación, de inversión, aquí los bomberos son voluntarios, o sea, que a pesar de la historia que hay en Chile, con los incendios forestales, aparte de la sequía, y aquí la sequía prolongada en muchas regiones de Chile, pues por supuesto, esto es un factor súper preponderante en este contexto, pero la falta de preparación que acusan, ¿ok?, que acusan las personas desde estas regiones que son más propensas a incendios forestales, pues bueno, sin duda esta combinación de factores ha creado una situación que, bueno, pues como lo vemos en los medios, que es difícil de controlar. Ahora, tú decías que ya han recibido ayuda de Argentina, estoy leyendo que también España está ofreciendo ayuda, incluso hasta Venezuela ha ofrecido ayuda para combatir las situaciones de estos incendios en Chile, ¿no? Sí, de Venezuela no, soy sincero, no, lo acabo de leer aquí, o sea, esto es nuevo, ¿no?, por lo que... Sí, de Venezuela no lo sabía, pero sí, se ha llegado, es brigadista español, es mexicano, argentino, llegó una aeronave 10 Tanker, que es, digamos que el tope de la línea para, en este, de las maquinarias para el combate de incendios, aterrizó en Antofagasta, que es en el norte, y pues durante estas jornadas se espera que este avión baje hacia las regiones de Bío Bío, específicamente las regiones de Bío Bío, y el Maule, y Ñuble. En la región de Ñuble, que fue como que, digamos, donde empezó a la alarma, la alerta en cuanto a incendios forestales, están, digamos que un poco más controlada la situación, está la ciudad de Concepción, en la región de Bío Bío, y muchas otras ciudades colindantes, amanecieron cubiertas por el humo, hay 150, de acuerdo, con lo informado por las autoridades, hay 151 incendios que ya han sido controlados, de 283 que hay activos, ¿no? 283 activos, 151 controlados, y 83 que están siendo combatidos al tiempo, pero bueno, es algo que se está viviendo en tiempos reales, es una situación bastante compleja, porque bueno, cuando se trata de la naturaleza es algo que no... Bueno, justamente quería preguntarte acerca de eso, el calor está fuerte en Chile. Sí, sí, de hecho, para esta semana hay una alerta o un aviso, una alerta por aviso de altas temperaturas hasta 38, incluso 40 grados en estas regiones, también en la región metropolitana, pero bueno, en la región metropolitana lo que es la alarma de incendios forestales realmente no está activa, no hay un riesgo actualmente, pero igual, o sea, son temperaturas súper altas, esto combinado con la sequía que hay en estas en estas regiones, también lo que en muchas, lo que son regiones ganaderas o territorios ganaderos, también la expansión de lo que ha sido la urbanidad en estas áreas también pues ha influido en, pues bueno, en que se deriven situaciones de riesgo para incendios forestales y es una situación que de hecho el mismo presidente tuvo que, que estuvo, estaba de vacaciones y se tuvo que cancelar sus vacaciones porque la verdad la ocasión amerita todo el foco, todo el foco del gobierno para, por supuesto, tratar de paliar un poco lo que está sucediendo. Mira, estoy leyendo aquí información relacionada con estas detenciones efectivamente hasta el lunes por la mañana hasta hoy una decena de personas han sido detenidas por eventuales tipos de delitos de este tipo como tú bien comentabas han anunciado querellas en contra de algunos sellos y llama la atención no solamente este ciudadano de origen haitiano que comentabas tú hace rato sino también hay un ciudadano de origen alemán que también se encuentra entre los detenidos supuestamente porque están propiciando estos incendios forestales que se dan en la zona todavía esto a mí no me cabe en la cabeza no logro entenderlo de verdad sí, bueno el que sea alemán no me extraña porque en el sur hay muchos alemanes pero sí mira y hace no dentro del contexto reciente pero hace poco captaron a una persona con unos drones de hecho el video se hizo un poco viral incluso con unos drones captaron a una persona tratando de iniciar un incendio forestal y pues bueno el hombre cuando lo fueron cuando se dio cuenta que lo fueron digamos a detener trató como que de esconder la evidencia pero bueno ya estaba capturado en video y sí también es algo que pasa bastante hay muchos casos de intencionalidad que es lo que como tú dices no se entiende y cuando tú no solamente no se entiende cuando tú tienes un sistema de justicia que al final pues bueno no castiga no castiga no castiga porque como te comentaba agarraron a tres y lo soltaron ya están ya están libres y de estos diez no tengo el estatus actual de los diez de las diez personas detenidas pero claro el gobierno se querelle abre un proceso judicial pero al final terminan siendo más penalizaciones de carácter económico eso te iba a comentar estaba leyendo que inclusive le pudieran dar multas de once a cincuenta UTM me imagino que es la unidad de medida la unidad tributaria la unidad tributaria perdón este y bueno si es muy grave pudieran darle hasta cinco años de cárcel claro pero para eso hay un proceso de investigación y bueno tarda y tarda hay cualquier cantidad hay cualquier cantidad de entonces claro es una mezcla de escenarios porque también hay una crisis social y de seguridad en este país entonces claro por supuesto el sistema de justicia está copado y son muchos casos ¿no? ya ya comprendo mira tú me hablabas del tank tanker el avión que en teoría pues va a ayudar a combatir los incendios y leo también que hay información sobre este sobre esta aeronave yo la desconocía que tiene una capacidad de 36.000 litros de agua o sea que pudiera colaborar sí claro por supuesto ay disculpa Sergio ahí estaban comentando cuando comentaste lo de la UTM la UTM y la UF no es lo mismo esto para las personas que están comentando porque habían hablado de la unidad de fomento la UF es la unidad de fomento la UTM es la unidad tributaria que es la que usted bueno eso fue lo que leí la UTM no 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 yo se lo estoy aclarando a una persona que comentó allí que comentó unidad de fomento y no es la unidad de fomento es la unidad tributaria que es distinto esto para pues bueno porque aparte son montos distintos entonces es importante ya sí sí ya digamos como consulta personal Víctor o sea que estos incendios son realmente se dan por causas naturales o por lo que estoy viendo es por o son provocados como al parecer pues estaría viéndose luego de la detención de estas personas Víctor lo que pasa es que cuando uno cuando uno se evalúa ¿no? la magnitud de aunque bueno uno puede estar claro de que un incendio forestal grande puede iniciar con uno muy pequeño pero yo siento que es una combinación de factores o sea no es solamente la intencionalidad ojo hay una región que es la región de la Araucanía que también está pues envuelta digamos en una situación sí que usan los incendios forestales pero de forma pues digamos de los grupos terroristas como le llaman en la en la macrozona sur usan los incendios pero estos incendios son bastante focalizados ¿no? ellos buscan pues tierras pues no sé digamos estructura estructura crítica estructura tradicional pero más allá de esto sí yo lo veo como una serie de como una combinación de factores ¿no? la falta de preparación la falta digamos de inversión en recursos para la prevención pero sí sin duda siempre hay casos de intencionalidad que eso es algo que no es nuevo como habíamos conversado al principio es algo que se ha visto aquí no solamente ahorita esto tiene años aquí sí aquí cuando una persona en casos muy aislados quiere no sé desatar no sé yo no entiendo que puede tener una persona que quiera iniciar un incendio con el tal totalmente no logro entender qué puede pasar por la cabeza de esa persona como para ver que la situación está delicada crítica y yo voy a voy a prenderme a fuego porque ni siquiera desde el punto de vista político ¿no? o sea no sé si es que es político no sé no sé porque esto con Piñera también pasó bastante o sea pero yo sí diría que el mayor porcentaje se da por causas naturales por la sequía por las altas temperaturas pero bueno el gobierno también ha dicho que un plan de reconstrucción se convirtió o se va a convertir dentro de la agenda oficial como uno de los ejes principales esto para las personas afectadas son demasiadas personas que han sido afectadas y la verdad que son imágenes desgarradoras hay personas que incluso no, no yo también vi imágenes ayer por eso es porque dije tengo que buscar a alguien en Chile porque yo decía wow que fuerte para estas personas vi incluso un video desgarrador de una familia que se tuvo que meter en la piscina de un vecino wow 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 muy duro si se metieron claro porque en esa situación en ese contexto lo que sucedió es que la alarma la alerta de evacuación no llegó a tiempo entonces claro la persona que vivía en esa casa el vecino como tal le dijo a su tío mira voy a ver qué está pasando si esto llega a ponerse la situación se empeora pues bueno se meten en la piscina hasta que bueno hasta que podamos ver qué hay que hacer o sea para sobrevivir y los vecinos unos adultos mayores eran cuatro cuatro adultos mayores y dos niños estaban con sus nietos incluso los pasaron a esa casa y ellos todos se metieron en la piscina para poder salvarse llegó un punto en el que no podían respirar pero bueno de alguna manera pues lograron sobrevivir lograron sobrevivir sí perdieron perdieron sí a una de sus mascotas bueno a un perro a dos gatos y varios animales de granja que tenían allí consiguieron a uno de los perros esto en este caso específico pero sí hubo mucha gente que perdió gotas animales también me preguntan aquí no sé si tú estás informado o no ¿hay venezolanos desaparecidos? o no sé si es una pregunta o no sé si es algo digamos no se han reportado no no se han reportado hasta el momento no se han reportado venezolanos desaparecidos hay 26 muertos como lo habíamos comentado al principio lo que nos habría que ver si está dentro de una de las víctimas de los incendios forestales bueno pero hay que tomar en cuenta que la comunidad venezolana en Chile es bastante grande posiblemente haya algún tipo de bueno no sabemos qué tipo de afectación lo están preguntando ahí bastante los comentarios pero hasta ahora no hay manera de conocer la identidad de las personas que fallecieron por incendios forestales Víctor te agradezco este contacto un fuerte abrazo de verdad gracias por permitirme siempre cada vez que necesito algo de Chile que tú nos brindes un poco de tu experiencia allá igualmente Víctor con su equipo tienen esta cuenta arroba elvinotintocl justamente para ofrecer información de lo que pasa en Chile sobre todo con la diáspora venezolana un fuerte abrazo y gracias siempre un gusto serio gran abrazo y feliz iniciación hasta la próxima